Estar en esa cocina me puso nerviosa Mi corazón sigue de lo corriendo Oigan, ¿por qué no se calman un poco viendo algo de televisión, ah? Gran idea, hermanito Escucha, nena, tenemos que hablar ¿De qué? Sabes muy bien de qué se trata ¡Tú robaste mi puesto! Bueno, yo no veo tu nombre en él Mi nombre no hace falta porque mi cuerpo ya está bien empotrado en ese sillón Pues empótrate en algún otro lugar ¡No es así de simple! Lleva demasiados años conseguir ese empotrado perfecto Y eso ya es mucho compromiso Como si pudieras con alguno ¡Oh! Entonces de eso es de lo que se trata Quería sentarte aquí solo para darme celos con tu nuevo novio No tengo idea de qué hablas, no tengo novio ¿En serio? ¿Y quién es este? ¿El Aqualab? ¡Oh, vaya! Esto se pone bueno Así es, nena, sé todo sobre los dos y su viaje secreto a las Bahamas Pero no fuimos a las Bahamas, en plan romance Fuimos porque Aqualab necesitaba una operación ¿Sí? ¿Qué clase de operación? Necesita un trasplante de bote ¿Un trasplante de bote? ¡Oh, no! Eso suena bien feo, hermano Me temo que así es Aquí tienes, te regalo, el mío ¡Alto, alto, alto! Nadie va a necesitar un trasplante de bote ¿Estás de lo seguro de eso, Robin? ¡Obvio! ¡Estoy seguro! ¡Raven y Chico Bestia fueron manipulados por la música otra vez! ¡Ya piérdete, Aqualab! Bueno, eso sí que fue emocionante Bien, ¿podríamos, por favor, ver algo de televisión ahora? ¡Ay, qué raro! No está funcionando ¡Oh, no! ¡Parece que las baterías fallecieron! ¡Ay, vamos, Star! Esto no es para tanto ¡Sí, no lo es! ¡Dime cómo debo sentirme, Robin! Ok, escucha Solamente son un par de baterías, Star ¡No! ¡Eran nuestras baterías! ¡Y merecen el funeral, te digo! En Recuerdo Queridos amigos Estamos aquí reunidos Para honrar el recuerdo de nuestros amigos Las baterías Aún recuerdo el día que las compramos Estaban tan de las llenadas de la vida Y pusieron la mucha de su energía en hacer dos felices A pesar de que eso las drenó Y aunque solo hayan sido baterías doble A Para mí Siempre serán unas triple A ¿Por qué? ¿Por qué? Eso, eso fue hermoso, Star Esto no es justo, no ¿Por qué no pudieron ser recargables?